hola a todos bienvenidos al canal una vez más si es la primera vez que pasas por este canal te invito a que te suscribas y también a que me sigas por mis redes sociales que en la cajita de información te voy a dejar los enlaces el vídeo de hoy es una reseña donde les voy a estar contando mi opinión y mi experiencia acerca de varios productos de la marca Catrice hoy voy a estar probando con ustedes, bueno en realidad lo vengo probando hace un tiempo pero yo les voy a enseñar cómo actúan estos productos en la piel voy a reseñar la base de maquillaje el corrector de ojeras un primer un polvo y un prime and fine esto es un fixing multiuso así que les voy a estar contando qué opinan de estos productos y también les voy a estar mostrando por supuesto cómo es que funcionan a lo largo de las horas así que si tienen ganas de saber cómo es después quédense ahí lo primero que les voy a estar contando es de la base de maquillaje esta es la all made plus de Catrice como les dije esta es una base de larga duración dice que nos va a durar 18 horas y les voy a contar qué es lo que nos promete la marca acerca de este producto lo primero que nos dice es que nos va a dejar un acabado suave y sedoso también que va a eliminar todos los brillos indeseables que tiene una formulación libre de aceites que nuestra piel va a estar tersa y natural durante 18 horas y además que su acabado es radiante tiene pigmentos que reflejan la luz y con eso logramos que no nos quede un efecto más cara el envase es de vidrio y tiene su pompita que está bastante sucia porque la vengo usando un montón últimamente mi tono es el 020 nude beige y es es una base matificante larga duración y con control de brillo cuánto viene en esta base 30 ml como todas y con una duración de 12 meses a partir de abierta les voy a contar un poquito acerca del producto si hablamos de aplicación es una base que se aplica muy fácilmente porque tiene una textura ligera y muy suavecita no sé bien cómo cómo explicarles esto pero es como realmente sedosa si alguna tuvo la oportunidad de probar la new dire de dior en va a entender de lo que estoy hablando es suavecita es una seda en cuanto a la cobertura tiene una cobertura baja pero que podemos modular la diría que de baja a media según la base de piel que tengan y pueden modular la o sea es apta para dar una segunda capa en cuanto al acabado deja la piel muy natural o sea no va no se va a ver pesada no va a dar la sensación de que llevamos mucho maquillaje pero si se va a ver la piel cubierta y perfeccionada tiene un acabado semi mate o lo que le llaman ahora como el mate moderno que es la sensación de piel radiante en cuanto a la duración yo diría que dura 8 horas perfectamente y a partir de ahí se empieza a perder en las zonas más oleosas como todas las bases se va perdiendo un poco más rápido pero no es nada que no se pueda solucionar con un primer o una buena matificación de polvos como conclusión les digo que este producto me encantó me duró muchas horas es una base muy confiable para el uso diario con esto quiero decir que podemos llevarla puesta y vamos a tener la tranquilidad de que vamos a estar varias horas maquillada sin necesidad de retocarnos demasiado o sea sin necesidad casi de retocar si tenés la piel muy oleosa quizás a partir de la sexta hora necesites un poquito de polvo como para matificar las zonas más grasosas pero la duración es buenísima tiene muy poquita transferencia que eso también me gusta obviamente en las zonas más grasas si se transfiere un poco más se nota un poco más pero en el resto de la cara la transferencia es mínima así que eso me encantan las que me siguen saben que yo valoro muchísimo eso en un maquillaje otra cosa que me gusta es que se funde muy bien con la piel el tono se adapta perfectamente aplicarse la es placentero y se siente muy cómoda no es una base que se vaya a sentir pegajosa ni pesada en la piel así que yo creo que es ideal para todos los días otro punto positivo es que no se parcha sino que cuando se va yendo es como que se desvanece así que eso está buenísimo porque nos da la confianza que no vamos a estar con la base como fea o rara cuando llevemos varias horas fuera de casa y no nos podamos dar una retocadita el único punto negativo que le encontré este producto es acerca del control de brillos yo tengo piel normal diría que normal a mixta y una de las cosas que promete es que va a eliminar los brillos y que nos va a mantener la piel notificada y creo que esto no lo cumple tanto o sea no es una base que tenga un absoluto control de brillos si bien hay otras mucho peores que te van a salir mucho más rápido y se van a notar más creo que en cuanto al control de brillos se queda un poquitín corta ahora les voy a hablar de el primer este es de la línea prime and fine es un primer refinador de poros y anti brillo justamente lo que nos promete la marca acerca de este producto es eso que nos va a controlar los brillos que nos va a refinar los poros y que nos va a alargar la duración de la base de maquillaje la aplicación de este producto es muy fácil porque es como una crema que se distribuye de manera pareja sobre la piel no tiene una sensación aliosa no es siliconado por lo cual nos va a absorber bastante rápido y no nos va a dejar ninguna sensación ni pegajosa ni grasosa ni nada por el estilo es como si fuera una cremita matificante mi recomendación es que después de aplicarlo dejen pasar unos minutitos para que el producto se absorba por completo y así la aplicación de la base de maquillaje sea mucho más óptima como conclusión tengo que decir que de todos los productos que probé este es el que se queda a medio camino no creo que reduzca los poros no da la ilusión óptica de reducir los poros me parece que los primer que cumplen esa función generalmente son aquellos que tienen textura siliconada y éste no tiene para nada esa suavidad de la silicona lo que tiene de positivo es que ayuda a preparar la piel contribuye a que la base de maquillaje se adhiera a la piel hace una buena barrera entre la oleosidad natural y el maquillaje y también es muy cómoda de llevar no se siente reseca normalmente los primer que son matificantes tienden a dejar la piel un poco más seca con éste no les va a pasar es muy parecido al primer matificante de rímel que no estoy segura si llegó acá a argentina o no pero es una textura muy similar otro producto que también me encantó es el corrector de ojeras este es el liquid camouflage high coverage conceal de catrice también este es un corrector waterproof y mi tono es saben que no me acuerdo pero ya se los busco es el 010 porcelain la marca nos dice que este producto es altamente pigmentado por lo tanto tiene una alta cobertura también nos dice que es resistente al agua y de larga duración la aplicación del corrector es muy fácil es un producto muy suave que se distribuye con facilidad que se absorbe con facilidad no deja parches no reseca la zona de la ojera así que es uno de esos productos que da placer trabajarlo porque además no nos lleva ni tiempo ni esfuerzo el tono que elegí quizás es un poquito claro para mi tono de piel pero en realidad no me disgusta porque no solamente puedo corregir la ojera sino que también me ayuda a iluminar la zona su alta pigmentación se nota enseguida con una primer capa de corrector se nota la diferencia abismal entre una ojera y la otra y si queremos llegar a una cobertura que se acerque masa completa podemos dar una segunda capa con la seguridad y confianza de que no se nos va a ver la ojera sobrecargada ni reseca ni acartonada como conclusión este es uno de los productos que más les recomendaría y que más me gustó tiene muy buena cobertura no reseca no es incómodo no se hacen grietas y con el transcurso de las horas no es como otros correctores de larga duración que comienzan a marcarse las líneas de expresión no este es como si fuera una fórmula húmeda pero que no se les va a mover en todo el día lo único que tiene en contra es que se mete un poco en los pliegues pero no es algo demasiado relevante porque me pasa con muchos correctores y tampoco es algo exagerado o sea se marcan las líneas de expresión que tengo más hundida por decirlo de alguna forma que me pasa con todos hasta con el mejor corrector que tengo lo que más me gusta de este producto es que lo aplico y de verdad que se queda ahí todo el día con el transcurso de las horas prácticamente no pierde cobertura así que me encanta si tienen la posibilidad pruébenlo porque está buenísimo otro de mis productos favoritos sin duda es el polvo este polvo es el prime and fine mattification powder waterproof este polvo sinceramente desde que lo probé me fascina me encanta este polvo primero les voy a contar que yo tengo el tono 010 translucent es un polvo translúcido bien así y un espejo enorme que es muy cómodo está buenísimo para llevar en la cartera así es un polvo muy muy finito no sé si no es el polvo más finito que tengo en mi colección y al tacto es súper sedoso les voy a contar qué es lo que promete la marca acerca de este producto dice que es un polvo a prueba de agua que nos va a mantener la piel matificada durante muchas horas y que va a dejar una apariencia de cutis terso también nos dice que nos va a atenuar los poros que tiene una textura aterciopelada y además en su formulación contiene vitamina A y E como les dije es un polvo ultra fino que tiene un empaque que es divino es muy cómodo es compacto chiquitito ideal para llevar en la cartera y poder retocar durante el día como bien nos promete la marca es un producto súper sedoso es muy sedoso al tacto parece que nos estamos aplicando terciopelo en la piel como conclusión les diría que es que lo prueben que lo prueben ya es un polvo ultra fino que no acartona la piel para nada que no reseca que no nos va a dejar un efecto máscara y por sobre todo lo mejor es que no se nota en la piel es tan finito que no se nota matifica bien pero en cuanto a la sellar por ahí creo que se queda un poquito corto pero lo que nos promete que es matificar lo hace perfecto para cerrar esta reseña les voy a hablar de este producto que es un prime de la línea prime and fine es un fixing multi multi talent o sea es un spray multiuso les cuento que la marca nos promete que es un spray transparente es ligero de secado rápido que es de larga duración y que además es multiuso que sirve tanto como para preparar la piel como para sellar y también para refrescar el maquillaje en cuanto a su formulación la encuentro muy parecida al fix and blast de MAC es muy suave muy sedoso tiene una buena bruma o sea no es la mejor que probé pero es bastante bastante buena se distribuye bien de las cosas que promete la marca acerca del producto casi todas se cumplen es real que es transparente que es ligero y que seca bastante rápido de las tres funciones que tiene preparar la piel sellar el maquillaje y refrescarlo las dos mejores creo que son la de preparar la piel y de refrescar el maquillaje o sea son las que mejor cumple para preparar la piel está buenísimo porque nos va a hidratar nos deja la piel radiante y hace que la base se adhiera muy bien sobre este producto en cuanto a lo que es sellado creo que ahí se queda un poquito corto y no es de mis favoritos porque siento que aporta hidratación así que es posible que la base nos quede no humedecida sino como más luminosa en mi caso me vino perfecto para combinarla con esta que era mate porque como les dije muchas veces mi piel es normal y generalmente la combinación de una base de una base matificante y un spray también matificante no es bueno para mí porque siento que me deja la piel muy dura como dura como cartonada como tirante así que lo elegí por ese motivo para poder combinarla con la matificación de la base y de los polvos otra cosa para la cual me gustó mucho como les dije es para refrescar el maquillaje sobre todo después de empolvarnos para las que se retocan el maquillaje sabrán que después de aplicar los polvos la piel queda un poquito cargada y a veces si el polvo no es muy finito se nota es ideal aplicarte este producto después de ese paso porque vas a notar que el polvo se funde con la piel y que deja un acabado mucho más radiante y más natural como conclusión final realmente me llevé una muy grata sorpresa con esta marca es la primera vez que pruebo productos de Catrice y la verdad que me encantó la calidad que tiene es buenísima buenísima de todas las cosas de los cinco productos el que se quedó ahí medio flojos el primer pero no porque sea malo sino por una cuestión de preferencia personal a mí me gustan los primer que son un poquito más siliconados y este al tener esa textura como crema gel quizás no es de mi favorito pero si tienes la piel oleosa seguramente si te va a gustar y que te repito la calidad es buenísima me dejó muy asombrada los polvos desde que los probé no los puedo dejar de usar me encantan el corrector tiene una cobertura y una duración que no tiene nada que enviarle a correctores de alta gama y la base también me resultó genial sobre todo como les dije para el uso diario porque se ve la piel radiante natural no se ve cargada así que me gustaron muchísimo los productos de Catrice si tienen la posibilidad de probarlo de probarlos háganlo porque les van a gustar mucho voy a repetir esto que ya las que me siguen lo saben todas las cosas yo las traigo de afuera calculo que debe haber un montón de revendedoras que los venden de hecho yo me fijé el mercado libre y los vi a los mismos productos así que seguramente los van a poder conseguir con facilidad si tengo que elegir algo para decir esto prueben lo porque no hay con qué darle sin duda sería el corrector y el polvo las dos cosas son espectaculares así que bueno hasta que llegó el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya servido la información que les sirva mi opinión recuerden que cuando están buscando la opinión acerca de algún producto en particular no se queden con una sola busquen otros vídeos busquen otras reseñas fíjense cómo actúa en otro tipo de piel en personas de diferentes edades así tienen información más amplia y pueden decidir y bueno eso es todo gracias por haber estado ahí por haberme dedicado un ratito de su tiempo y nos vemos en la próxima chau chau